Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien. Aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal. El vídeo de hoy es un vídeo de Brawl Stars. Como muchos ya sabréis, hoy ya salía en el juego la segunda habilidad estelar de Rooks. Mi intención, ya que no me ha salido en la tienda, no he tenido esa suerte, es desbloquearla abriendo cajas aquí en exclusiva para el canal y echar unas cuantas partidas para enseñarlos de lo que es capaz esta habilidad estelar de la que tanto se está hablando ahora. Así que nada chicos, muchas gracias a todos por el apoyo que está siendo increíble en estos últimos vídeos y en general en el canal. Así que nada, para los que lo estéis viendo y no estáis suscritos, si queréis dejar esa suscripción ya sabéis que es gratis y a mí personalmente me apoya un montón. Así que nada, no me detengo mucho más y os dejo con el vídeo. Pues ya estamos por aquí por el juego chicos y bueno, hoy no he tenido la suerte de que me haya salido la nueva habilidad estelar de Rooks en tienda para poder comprarla y desbloquearla. Porque como veis, ya está aquí Rooks 1 de 2. Y bueno, mi intención es desbloquearla. Voy a abrir unas cuantas cajas y que verdad que ya de la temporada anterior solo me quedan dos grandes. Pero bueno, tengo toda esta temporada, ¿vale? Hasta el nivel 49 para poder abrirlo. Incluso tengo aquí del camino de trofeos unas cuantas... Tres mega cajas y dos cajas grandes. Así que nada chicos, vamos a ver si tenemos suerte en el día de hoy y conseguimos desbloquearla. Ojalá, porque creo que está súper rota y me gustaría probarla. Así que chicos, vamos a abrir primero estas dos cajas que vamos, si me saliesen estas ya sería una locura. Nada, no había suerte. Era esperable. Vale, vamos a ir abriendo el nuevo pase. Vale, de momento nada. Vamos a ver si tenemos suerte. Voy a intentar... Mira, voy a ir ya cogiendo la recompensa de gemas y eso. Vale, de momento nada, chicos. Confío, hay que confiar, hay que confiar, chicos. Se confía. Sí que es verdad que la habilidad estelar es más complicada que los gadgets. Que últimamente he tenido mucha suerte. ¡Aquí está, chicos! ¡Grande! Bueno, ya tenemos la habilidad estelar de Roox. Ascenso. Mientras esta habilidad está activa, la salud máxima de los errores aliados aumenta a 30 puntos por cada segundo que se encuentran dentro de su alcance. Pues nada, chicos. He estado viendo de lo que va esta habilidad estelar y la verdad es que está muy, muy, muy rota. Y qué alegría que la hayamos conseguido desbloquear aquí en Escuchado para vosotros. La verdad es que no me puedo creer la suerte que tengo. Bueno, vamos a contar las cajas que he tenido que abrir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete cajas grandes y dos pequeñas para que me salga. No he tenido que gastar ninguna mega caja. Así que, ¡guau! ¡Qué locura, chicos! Se celebra, ¿eh? Se celebra. Vamos a coger la nueva habilidad estelar. Nos la vamos a poner. Y nada, chicos. Voy a ver qué mapas hay y a ver con quién puedo probarla. ¿Vale? ¿En qué modo, chicos? Vale, chicos. Pues ya estamos por aquí por el juego. Como veis, estoy con Darnes, con Rain, que le he visto conectado y le he dicho que si me podía ayudar a grabar el vídeo. Así que así es más fácil enseñároslo a vosotros, ¿vale, chicos? Y nada, vamos allá a por la primera partida. Vale, estamos en Duo Shodown, ¿vale? O sea, voy a estar siempre, siempre, siempre pegado a él para ver cómo le sube la vida. Vamos a ver con cuánto empieza, ¿eh? Mira, ya estamos. Ya empezamos. Se ha empezado con 3.600, si no recuerdo mal. Vamos a ver si de paso, pues, cogemos alguna cajita. Vale, me voy a poner a su lado. ¡Oh! Y me han deleteado. Vale, no pasa nada. No pasa nada, chicos. De momento, vamos a ver cuánta vida máxima empieza ya. Vale, ya tiene 4.740, ¿vale? Sí que es verdad que hemos cogido dos cajas. Pero, ojo, ¿eh? Además, ya salgo yo. Vamos a seguir dándole vida máxima. Vale, 4.800. No, es que esta habilidad estelar no tiene ningún sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido. Yo voy a seguir a su lado. Mira, ya tiene una Nani con 5.000 de vida. No sé qué os parece a vosotros. Pero está... No tiene ningún sentido, chicos. O sea, así no nos vamos a engañar. Está absurdamente roto. Esta habilidad estelar. Míralo. A ver cuántas tiene ya. Mira, 5.430. 5.500 de vida a una Nani. ¿Vale? Con dos cajas. Hay que contar eso, que tenemos dos cajas. Pero aún así es que dos cajas no son muchas. Así que... ¡Grande! ¡Ay! No le he matado de milagro. No le he matado de milagro. Vale, qué pena. Lo único que al morir el aliado ya se resetea la cuenta. O sea, va a volver a empezar a salir con la vida que tenía desde el principio. O sea, que va a volver a salir, como veis, 3.640. Así que nada, volvemos a empezar el proceso. No hay problema. Vamos a ver hasta cuánta vida puede llegar a tener. La verdad es que ahora es que no tenemos cajas. Se va a ver mucho, mucho, mucho mejor. Mira, ya tiene... Habéis visto, llevamos unos 20, 15 segundos, algo así, 20 segundos. Y ya tiene 4.100 de vida. Voy a tirar por aquí, por si acaso. Vale, buenísima. Vale, pues ya estamos... Vale, chicos. Primeras impresiones. Me parece... Errotísimo. O sea, me parece muy fuerte porque, ya sabéis, o sea... Si ya coges cajas, por ejemplo, en dúo. Si ya consigues coger cajas en dúo. Y encima le das vida. En este caso es una nanny, pero... Luego iremos a Brawl Ball, por ejemplo, a probar a ver qué se puede hacer allí. Porque también pueden salir cosas que no tienen sentido. Vamos a ver si probando con... No sé, con un Frank, con un Bull, a ver cómo va. Vale, de momento tiene 4.200. Mira, vale, la caja le da 400 más, ¿vale? De vida. Para que vayamos calculando más o menos a cuánto... Mira, ya está en 5.000, ¿eh? 5.000 puntos de vida a una nanny. O sea, poca broma, ¿eh? Poca broma. Yo voy a estar siguiéndole todo el rato. Ya sabéis que, mira, él tiene activo nuevo gadget. Así que si Colette le dice un básico, pues al final... Se lo devolvería. Mira, ahí está. Buenísima. Vale, cogemos otra caja. A ver, vamos a ver cuándo recupere, ¿vale? La cantidad de vida que tiene. Voy a poner esto por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Tengo curiosidad, ¿eh? Vale. 6.800 de vida a una nanny, chicos. O sea, con lo que pega nanny... Si nanny ya pega una burrada, si ya tiene esa cantidad de vida... Mira, 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 mira. O sea, es que es... Es absurdo, ¿eh? O sea, va a llegar a tener nanny 7.000 de vida. Vamos a ver esa nanny 7.000 de vida. Ahí está. 7.200 de vida, nanny. 7.200 de vida a nanny, ¿eh? Ojo. Y ahora que cogemos la caja, se va a poner casi en 8.000. Vale, vamos a ver cuánta vida máxima acaba teniendo, ¿eh? Tengo curiosidad. Ay, me han matado a mí. Vale. Vale, ahora sí que es verdad que ya tiene 13 cajas. Entonces, mira, mira. 10.000 aún así. Aunque tenga 13 cajas, es nanny con 10.000... 11.000 de vida, chicos. O sea, ¿en qué momento nanny puede llegar a tener 11.000 de vida? O sea, nada, es que es una locura, ¿eh? Y encima le voy a dar el boost, ¿vale? Que no se lo había dado todavía porque no había conseguido cargar... La... esta, pero nada. O sea, yo creo que en total... Mira, a ver si recupera toda la vida. Vale, sería una nanny con más de casi 15.000 de vida. O sea, no sé, decidme, chicos, pero a mí me parece que es una locura. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido, chicos. Nada, espectacular. Es que es increíble. Vamos a probarlo ahora en otro mapa, ¿vale? Se lo voy a decir. Vale, pues vamos a cambiar de mapa. Vale, chicos, vamos a ponernos ahora en Brawl Ball. Y vamos a ver, por ejemplo, con una rosa. A ver cuánta vida podemos llegar a darle. Porque puede ser una auténtica pasada. Quiero probarlo, ¿eh? Tengo la curiosidad. Voy a estar siempre al lado de rosa. Vamos a ver. Vale, nos ralentiza. Vale. Ya sabéis que se resetea, así que volvemos a empezar. Yo le sigo dando vida. Vale, si quiere... Bueno, de momento se va a ir para el otro lado, Reign. Yo le sigo dando vida. Vale, porque, a ver, está la partida intensa. He estado callado un rato porque... Porque, ojo, ¿eh? Se nos estaba complicando. Vale, se la voy a dar ahí a Reign. Que le puede venir perfecto. Que, además, también le da vida máxima. O sea, vamos a poder ver el combo completo. Vale, me lo he cogido yo. Soy así. Soy así, chicos. Ya me conocéis. Digo una cosa y luego acabo haciendo otra. Porque sí. Porque siempre me pasa lo mismo. Vale, se la voy a poner ahora. Así que sí que la coja él. Y vamos a ver con cuánta vida lleva ya. Cuánta vida lleva ya Reign. Vamos a ver cuando cargue toda la vida. Vale. 9.300 de vida. 9.400 de vida con rosa, ¿eh? 9.400 de vida. Vamos a ver cuánto... Si ya... Si ya... Supongo que tendrá un poquito más. Mira, 9.700. Vamos a ver si podemos ponerle en 10.000, ¿eh? Se la voy a pasar. Vamos a ver si puede llegar a 10.000. Vale. Eso es lo que siempre os digo, chicos, que no hay que hacer. Pues es lo que acaba de hacer el compañero. Era gol... Es que estas cosas, chicos, yo no las hago nunca porque sé que no me van a salir. Pero la gente se empeña y no sé por qué siempre lo hacen con mortis. Se empeña la gente en intentar meter de trickshot. Vale, ya tiene 10.000. Mira, me viene bien al menos para enseñaros que ya tiene 10.000 de vida. O sea, ya tiene 10.000. Vamos a ver si ya cuánto ya acabamos llegando. Vale, voy a tirar ahí la super. Rain ya recordemos que ya la tiene. Vale. Vale, pues mira. En este caso la partida se ha alargado bastante. ¡Ay! Le han matado. ¡Qué pena, chicos! ¡Qué pena! Porque entonces ya se resetea. Vale, cae el super. Le hace daño. Vale, en este caso no. Vale, hemos metido gol. Lo hemos ganado, pero me sirve bastante porque hemos llegado a darle 10.000. 10.000 o 11.000 de vida. O sea, vamos a echar una última partida más. Vamos a ir una última partida más. Y chicos, ahora sí que sí. Vemos a ver si podemos superar ese 11.000. Y ya iremos a jugar con el bot. Me pondré yo con un bot y simplemente cortaré el vídeo. Y lo pondré al final, ¿vale? Vale. Ey, nos ha estuneado. Vale, es un Dynamite. Yo sigo dándole vida. Vale, en este caso mi gadget no va a servir para nada porque a Dynamite no le hace nada. Y Sandy golpea en área, así que tampoco le sirve. O sea, tampoco me sirve contra ella. Voy a tirar ahí mi super para que la coja... En caso... Vale, que la coja Rain. Pero la he cogido yo. Vale, no hay problema. Conseguirá meter a Edgar. Vale, vale, vale. Mete a Edgar. De momento, en esta partida no hemos podido ver lo de la vida. Pero ya veis que le da a los dos compañeros. O sea, si te pones con dos compañeros... Eh, a campear, pues... Vale, consigo despejar a un lado. No sé si será suficiente. Yo creo que le da tiempo a salir a Rain. Vale, sí que sale. Lo que no sé es si le dará tiempo a matarle. Vale, chicos. Ojo, eh. Vaya defensa. Buena defensa, amigos. Lo hemos conseguido. Qué bien defendido en esta. Vale, vale. Bastante bien, eh. Estoy contento con esa defensa que hemos hecho. Al menos, pues mira. Oye, también sale una buena jugada en el vídeo. Para que veáis, chicos. Que, a ver, yo hago muchos fails. Pero de vez en cuando alguna buena sí que hago, ¿no? Voy a poner broma, chicos. Vamos a ver. No sé cuánta vida tiene. Oh, le han matado. Me voy a ir con Edgar, venga. Voy a ver cuánta vida le doy a Edgar mientras. Coge el potenciador. Que le da más vida todavía. Vale, Rain creo que puede coger el potenciador. Sí, ¿verdad? Ay, no, no lo ha cogido. Vale, a ver si metemos gol. Le quito a Sandy. Vale, muere Sandy. Ah, y le han despejado. Le han despejado ellos. Le han despejado ellos. Vamos a ver si podemos. Si podemos ganar. Yo creo que sí. Se lo voy a tirar aquí también el potenciador para que lo coja él. Y hay que aguantar 15 segunditos, chicos. Vale, vamos a ver cuánta vida máxima tiene ya. Ay, me ha matado. Vale, vamos a ver cuánta vida ha quedado. No le da tiempo a recuperarla. Pero bueno, vamos a ganar la partida. Vale, hemos visto que con compañeros sí que es verdad que ahora es mucho más real. O sea, llegar ya a 11.000 me parece muchísima vida. Así que de verdad, muy bien. Ahora simplemente voy a hacer meterme una partida con bots, ¿vale? Y voy a ver cuánta vida le puedo dar yo a los aliados. Y os traeré simplemente el final del vídeo. O sea, de esa partida para que no tengáis que ver vuestros... Esa partida con bots, ¿vale? Así que nada, chicos. Ahora volvemos. Vale, últimos 15 minutos de partida, chicos. Como veis, he salido con Amber y con Sandy. Mirad cuánta vida llega a tener a lo largo de la partida. O sea, imaginaos que os toca luchar contra un Amber con 11.000 de vida casi. O con una Sandy que tiene casi 12.000. O sea, simplemente he hecho esta prueba para ver hasta dónde llegaría la habilidad estelar. Vale, me voy a salir ya. Y no sé, la verdad es que... Me parece que está muy fuerte. O sea, por ejemplo, en Brawl Ball ya sabéis que... Es fácil morir en Brawl Ball, por ejemplo. Pero imaginaos que podéis darle esos 500 más de vida a un tanque que puede servir para que se pueda meter en la portería. Ya hemos visto que Nani ha llegado a tener casi 17.000. No sé, luego lo miraré. Sé que la verdad es que hemos cogido cajas y tal. Y luego más de 11.000 de vida a Rose. O sea, a mí me parece una habilidad estelar que da un juego para Rose. Porque Rose ya pega mucho. Si encima estás dándole vida a tus compañeros y le das también el potenciador que le suma más vida. Creo que puede ser una auténtica locura. Así que nada chicos, muchísimas gracias a todos por pasar. Muchas gracias por el apoyo que está siendo increíble. Y de verdad, muchas gracias por seguir por aquí y por ver el vídeo. Ya sabéis, si os gusta ponedme en comentarios qué os ha parecido. Y nada, como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!